En horas de la tarde de hoy, exactamente a las 2 y 1 minuto, ocurrió una falla en el Sistema Eléctrico Nacional. Para conocer detalles de lo que ocurrió, el defecto y la afectación generada con esta falla, reitero, en el Sistema Eléctrico Nacional, tenemos con nosotros al director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a esta transmisión. Buenas tardes y un saludo para todos los televidentes. Efectivamente, a las 2 de la tarde, aproximadamente, ocurrió una falla, una avería en la línea que enlaza a Santispíritu con Vicente, una línea de transmisión a 220 mil voltios, y se fueron las dos líneas que unen a estas dos estaciones. La causa que se visualizó fue una quema de caña que había en la línea, y cuando hay quema de caña, el aire se ioniza y puede provocar fallos entre las fases de estas líneas de transmisión. Eso fue lo que ocurrió. Se fueron las dos líneas de transmisión y se cortó la transferencia de potencia entre la zona occidental, centro occidental y la zona oriental, y provocó la caída del sistema desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Quiere decir que en este minuto no hay servicio eléctrico desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, bueno, cuando ocurrió la avería. A partir de la ocurrencia de la avería, bueno, se comenzó el proceso de restauración del sistema, y bueno, se empiezan a energizar las líneas a partir de la asociación de Santispíritu a llegar a la asociación de Nuevita para comenzar el arranque de la unidad número 6, que es la que estaba en servicio en ese momento. La unidad 6, según informaciones que tenemos, no tuvo situación, o sea, que está lista para comenzar el arranque una vez que tenga energizada la asociación, y bueno, se sigue el proceso de restauración. Las otras dos unidades que teníamos en servicio son dos unidades de rente, que hay que ver una vez que la energía llegue a la asociación de rente, la condición que deben tener las unidades de generadora para comenzar nuevamente su arranque. Bueno, ese es un proceso que debe estar durando aproximadamente 4 o 5 horas, que debe estar ese proceso de energización del sistema eléctrico nuevamente, una vez ocurrida la caída total del sistema. En la zona oriental también se están haciendo microsistemas en algunas regiones del país, que lo permite la generación distribuida para ir dando servicio eléctrico y también mejorar el proceso de restauración del sistema en esa zona. Y bueno, ya en este minuto ya estaba incluso energizada la asociación de Nuevita, quiere decir que ya la unidad paulatinamente puede ir comenzando el proceso de arranque y paulatinamente ir restaurando las condiciones del sistema. Lázaro, aproximadamente, porque bueno, este es un proceso ahora que progresivamente irá sumando capacidades de generación nuevamente al sistema. ¿Qué tiempo estimado existe de la solución de esta avería? Estamos estimando entre 4 y 5 horas, pero bueno, siempre. Esto es un proceso que hay que hacerlo con precisión, de manera tal que no implique la energización de los circuitos y las cargas que vayamos incorporando, pero implique retroceder en el proceso de restauración. Quiere decir que es un proceso que tiene que hacerse con cuidado y con precisión, de manera tal que nos permite siempre ir avanzando en el proceso de restauración. En este momento, bueno, con la caída de la zona oriental, se nos fueron las máquinas que estaban entregando energía en esa región. Quiere decir que hasta que no arranquen esas unidades completamente, también no habrá capacidad de generación suficiente para cubrir la demanda. Quiere decir que habrá algún nivel de afectación, independientemente de que tengamos las líneas energizadas. Por eso es un proceso que vamos a ir paulatinamente y recuperando las capacidades y, por supuesto, lo muy importante es la recuperación de las capacidades de generación en la zona oriental, que las generaciones más fuertes son nuevas, la máquina 6, las unidades de rente que estaban en servicio y el emplazamiento de motores a fuel de MOA, que son de las unidades más importantes. También tenemos, por supuesto, la generación distribuida, que puede participar en cubrir la demanda que nos permita dar la mayor parte del servicio en esa zona, una vez que ya esté restablecida el sistema desde el punto de vista de las redes eléctricas. Importante la generación distribuida en la creación de microislas en este instante, Lázaro. Sí, siempre que hay que aparcir al total del sistema, se utilizan los microsistemas que están ya probados y que permite dar un nivel de servicio eléctrico a la región que está afectada y también ayuda a la...